Gaceto Gallalina Televisión, el canal de la Amazonía Peruana. Al final de cuentas, lo traje hasta la ciudad de Pucallpa. Estando en la ciudad de Pucallpa, le di la casa a mi mamá para que siquiera quede a vivir, para que hasta mientras que haga su pasaje o para que se alquile el cuarto. Resulta que en esos días mi hija la llamaba o la llamaba a él, pero en la semana, en esta semana que pasó, mi hija se fue de la casa prácticamente, agarró un motocar y se fue al desvío, lo cual que el tipo este se desapareció totalmente, apagó el celular, apagó el Facebook, apagó el WhatsApp y fue al trabajo donde estuvo, desde ahí, desde el día martes. y así fuimos indagando, buscando, buscando, hasta que dimos con el paradero. Ahí sale, ahí sale, ahí sale. ¿Hacia dónde ibas a llevar a la niña? ¿Hacia qué parte se la estabas llevando? ¿Hacia qué parte se la estabas llevando a la niña? ¿Por qué te la llevaste a la niña? Bueno, que no, pero no. Yo no grava la niña, pero la niña va a explicar y va a decir lo que sucedió. No, no, porque, porque me dieron ellos. Soy un hombre del Golón. ¿De qué parte se la estabas llevando? Por favor, pero. ¿Para poder llevarla acá de Pucalpa? Llegué de acá, yo no. No le, en ningún momento lo obligué, ni la secuestré, ni la. Pero es una mentira. ¡Pede la agraviada, pede! Que de entre más, que de entre más, pa' eso. ¿Tú vas a caer en otro vehículo? Ven conmigo, ven conmigo.